Bienvenidos a este segundo webinar sobre Phuket. En esta ocasión contamos con la inestimable colaboración de Emirates y el apoyo del magnífico Hotel Sala Phuket. Gracias a ello sortearemos entre los asistentes un magnífico viaje a Phuket para vivir in situ momentos únicos. En el primer webinar hablamos sobre las condiciones y protocolos para entrar en Tailandia vigentes desde el 1 de julio. A todo lo expuesto anteriormente y dado que a día de hoy no ha habido variación, recomendamos pues que los viajeros se mantengan permanentemente informados a través de los canales habituales teatnews.org, turismotailandes.com y la Embajada de Tailandia en España. ¿Cómo llegar? Como ya hemos dicho en este webinar, contamos con la colaboración de Emirates y en los próximos minutos os contarán toda la información de la compañía para viajar con completa seguridad. Hola, buenos días y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Fátima y pertenezco al equipo comercial de Emirates en España. Durante esta presentación os voy a hablar sobre nuestros vuelos a Tailandia, principalmente a Phuket. También os voy a hablar sobre el producto de Emirates, sobre nuestro hub Dubai y sobre algunos servicios adicionales de los que disponéis como agencias de viajes. Pero para empezar os quiero mostrar un vídeo con todas las medidas de seguridad que hemos tomado para garantizar una experiencia de viaje segura y con total tranquilidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora vamos a ver las frecuencias a Tailandia desde Dubái. Desde el pasado 2 de julio hemos retomado la ruta a Phuket con cuatro vuelos semanales desde Dubái y también operamos 11 vuelos semanales a Bangkok, aunque actualmente está sujeto a restricciones de entrada. También conectamos con más destinos en Tailandia, aparte de Bangkok y de Phuket, gracias a nuestra alianza con Bangkok Airways. Aquí podéis ver algunos de estos destinos como por ejemplo Krabi o Koh Samui. Además, somos la primera aerolínea del mundo que ofrece un seguro de viaje completo en multirriesgo en todos nuestros vuelos, que también incluye cobertura para el COVID. Este seguro incluye gastos por emergencia médica de hasta 410.000 euros y cobertura por cuarentena en el extranjero de hasta 120 euros por día durante un máximo de 14 días. Nuestros aviones disponen de tres cabinas, primera clase, business y clase turista. En la primera clase podemos destacar la suite privada, la ducha spa a bordo en los A380 y las salas BIC, que también están disponibles en los A380. En la clase business podemos destacar los asientos totalmente abatibles, que garantizan un alto nivel de comodidad. También incluye el servicio de chofer en origen y en destino y acceso a las salas BIC a bordo. Y en la clase turista podemos destacar los asientos reclinables y espaciosos, la comida gourmet y hasta 4.500 canales con nuestro galardonado sistema de entretenimiento que se llama ICE. Aquí podéis ver de una forma más visual algunas de estas características, como la conexión Wi-Fi a bordo, ICE TV Live, que permite ver, por ejemplo, partidos de fútbol en directo, productos especiales para niños, entre otras cosas. Además, hemos implementado una política de flexibilidad para ampliar las opciones de billetes disponibles. Esta política incluye cambios gratuitos, conservar su billete hasta dos años desde la fecha de emisión o cancelar sin penalización. Como os he comentado antes, nuestros vuelos a Tailandia conectan vía Dubai, que es nuestro hub. En el caso de que haya una conexión en Dubai de entre 10 y 24 horas, disponemos de este producto de cortesía que se llama Dubai Connect o STPC, que ofrece estancias en hoteles o acceso al lounge en el aeropuerto de Dubai en el caso de requerir una PCR para entrar en Emiratos. También incluye servicio de chofer para las cabinas premium o acceso al shuttle bus para la clase turista. Y hay una comida gratuita incluida en todas las opciones. Dubai Connect está sujeto a condiciones y a disponibilidad y, por lo tanto, recomendamos que accedáis a nuestro portal de agencias para ver más información de este producto. También disponemos de este producto para los viajes o stopovers en Dubai, que se llama Dubai Experience. Y es un producto exclusivo para agencias de viajes con descuentos exclusivos al reservar actividades, hoteles, atracciones en Emiratos Árabes Unidos. Y, por ejemplo, ahora, de cara a la expo que comienza en octubre, pues también podéis comprar las entradas. Para inscribiros a este producto lo podéis hacer de forma gratuita y podéis hacerlo accediendo a nuestro portal de agencias. También os quiero recordar nuestro programa de fidelización, que se llama Skywards, y que permite acumular y gastar millas, no solo en vuelos, pero también con nuestros partners. Y también este programa de Business Rewards está enfocado para empresas, permitiendo acumular millas y combinarlas y cambiarlas por ventajas y beneficios. Actualmente tenemos una promoción para las pequeñas y medianas empresas que se registren en Business Rewards, con la oportunidad de ganar hasta 10.000 puntos de Business Rewards y que estará en vigor hasta el 27 de julio. Como os he comentado antes, tenemos un portal de agencias repleto de información de Emirates y os recomiendo que os registréis y lo visitéis frecuentemente para consultar cualquier información o duda que podáis tener. Aquí también tenéis nuestros contactos en España para apoyo a agencias es este email ecaspain.emirates.com Para atención al cliente es customer.affairs.emirates.com Y en tercer lugar, nuestro departamento de grupos, que es grpspain.emirates.com Y para terminar os quiero mostrar este vídeo, que es cortito, con las tres cabinas de nuestros aviones. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por vuestra atención. Ahora que ya sabemos cómo llegar seguros al destino, proseguimos con un listado de lugares y actividades para hacer en la isla. En este webinar hablaremos de cultura, naturaleza y aventura, mientras que en el siguiente contaremos más de la isla. Más actividades de ocio y gastronomía. Wat Shalom. En Phuket hay una treintena de templos budistas, pero uno de los más venerados es el Wat Shalom. Al parecer, dos grandes monjes budistas ayudaron a repeler a los chinos en 1876, y gracias a sus conocimientos a base de medicinas naturales, curaron a los heridos. Es un lugar de culto que desde hace décadas permite que no solo los locales, sino también los extranjeros, reciban la doctrina budista. Y como cada templo en Tailandia está lleno de curiosidades, este no iba a ser menos, ya que en su interior alberga una estatua de un lugareño que le tocó la lotería. Templo Pra Yai. Aunque su construcción es relativamente reciente, comenzó a levantarse en 2004, se ha ganado por derecho propio ser uno de las grandes atracciones obligadas en Phuket. Son 45 metros de alto y 25 de diámetro, y desde arriba las vistas son increíbles, pudiendo observarse la isla en 360 grados. Lo mejor es ir al atardecer para contemplar la puesta de sol, ya que el templo cierra a las 7 de la tarde. Ah, y un consejo. Como en muchos templos de Tailandia los monos se han hecho fuertes, en este hay que evitar interactuar con ellos porque son ladrones de todo lo que se pueda. Este no es un guat como tal, este es un monasterio, lo que llaman Samnat Song y centro de meditación. Sus vistas a la playa de Patong son impresionantes, y suele estar muy tranquilo, porque apenas unos pocos turistas lo visitan. Wat Pra Thong. Este templo se encuentra en el interior de la isla, algo apartado de cualquier playa, lo que hace que sea un lugar muy tranquilo. Lo del Buda semi-enterrado, o medio Buda, como lo llaman los locales, viene de una leyenda en la cual un chaval ató a un buey en una estaca para descansar un rato. Al poco tiempo, ambos, buey y niño, enfermaron y murieron. Al lugar acudieron los vecinos y se dieron cuenta que la estaca era la parte superior de una imagen de Buda. Trataron de desenterrarlo, pero no pudieron en su totalidad, así que cubrieron de oro la imagen que quedó al descubierto. Y así se ha quedado hasta hoy. Es un sitio muy curioso, y es en medio Buda muy venerado. Los santuarios de Pucho y Yuitui. Se trata de dos santuarios chinos que tienen un papel destacado en el famoso festival vegetariano de Phuket. En el caso de Yuitui, además, es uno de los más respetados centros espirituales. Su principal deidad es Tianhu Kuan Shui, que está asociado a las artes y la dama. Santuario Khatú. Junto con los dos anteriores, forma parte importantísima del festival vegetariano. Cuenta la leyenda que una trupe de la ópera china debía actuar en la zona y por circunstancias misteriosas cayeron enfermos. Para curarse, comenzaron una dieta rica en verduras y sanaron. Desde entonces, el dios de la música es el patrón del festival vegetariano. La comunidad del casco antiguo de Phuket. Esta es una joya que de un tiempo a esta parte ha entrado en un proceso de rehabilitación con gran éxito. Un entramado de callejuelas con casas de la autóctona y única arquitectura sino-portuguesa sorprende a todo aquel que lo visita. Es, sin duda, la forma obligatoria para respirar historia, tradición y cultura. La comunidad de Bang-Rom. Una bonita forma de conocer otro Phuket y sus distintos modos de vida. Esta comunidad musulmana se instaló en la isla hace más de 200 años, llegando a ser un centro importante de comercio y transporte. Hoy en día, perdió esa distinción, aunque su puerto sigue estando activo. De hecho, de ahí salen los speedboats a Yaonoi y Yaoyai. Posee el bosque de manglares más importante de la isla, gracias a una política de reforestación que ha conseguido en 20 años tener más de 480 hectáreas con su consabida abundancia de pescado, cangrejo y gamba. Este edificio del Museo de Phuket Taihuac es de gran belleza y está, de hecho, entre las casas más bonitas de Phuket. En 2008, le dieron el premio de mejor edificio público otorgado por la Asociación de Arquitectos de Siam. Si se desea saber algo de historia de Phuket y de la batalla de Talán contra los birmanos, sin duda este es el sitio, el Museo Nacional de Talán. El edificio fue diseñado al más puro estilo sureño Taihuac. El Museo de Phuket y el Museo de la Minería de Phuket son otros museos imprescindibles para conocer la historia más reciente de Phuket y cómo la extinción del estaño cambió sus vidas. Esta mansión es el más delicado ejemplo de arquitectura sino-portuguesa. Se encuentra casi pegada al famoso restaurante y escuela de cocina Blue Elephant, el hermano del famoso Blue Elephant de Bangkok. La casa se puede visitar prácticamente en su totalidad, pero merece especial atención su patio interior cuajado de vegetación. Ha sido escenario de varias películas como El cielo y la tierra de Oliver Stone o la serie de televisión Las aventuras del joven Indiana Jones. La exuberante vegetación de Phuket la convierte en un destino muy especial para los amantes de la naturaleza y los espacios abiertos. Miradores que cortan la respiración, parques naturales para hacer rutas de todos los niveles y por supuesto un abanico de actividades al aire libre para toda la familia, como el superparque temático Blue Tree en la zona de Laguna o Hanuman World y Tarzan Adventure para deslizarse en Tirolina. Mención aparte merece el Wakeboard Park, considerado el mejor de Asia, que además dispone de hotel con 28 habitaciones para alojar a los más fanáticos de esta disciplina. Y no podíamos cerrar este webinar sin mencionar Phuket como uno de los lugares imprescindibles si se es amante del golf. La oferta de campos de golf es muy grande, pero aquí destacamos cinco por su belleza y elegancia. El Country Club, el Laguna Golf Phuket, el Lock Palm Golf Club, el Club de Golf Red Mountain o el Blue Canyon Country Club. Hemos llegado casi al final de este pequeño recorrido por Phuket y como guinda os deseamos mucha suerte en el sorteo que gracias a Emirates y al bellísimo Hotel Sala Phuket, un afortunado ganador podrá disfrutar. Aquí podéis ver las condiciones para disfrutarlo. Como decíamos hace un momento, el maravilloso Sala Phuket se encuentra en el norte de la isla, muy cerca del aeropuerto, en la playa de Maihau. Gracias a todos por vuestro tiempo. Mientras, en el próximo os contaremos más de Phuket, pero mientras tanto os dejamos con un vídeo de la isla para ir abriendo bocas. Nos vemos pronto en Phuket. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.